Matías Altamiranda, Matías Dorado, lingote dorado, lingote de 100.000, Matías preparado. Listo Matías, fíjate, ahí va. Vamos, eh. ¿A qué te dedicas Matías? Chofer de camión, Guido. ¿Chofer de camión? ¿Camión grande? Camión grande. ¿Cuántas ruedas? Y tiene, ahora es más corto el recorrido, así que tiene 8. ¿Y lo más largo que hiciste? Ah, 12, o sea, tiene, son, bueno, no sé nada la verdad de camiones, pero me gustaría. O sea, ¿y hiciste recorrido largo? Sí. ¿Hasta dónde fuiste? Lo más largo. Chile, lo más lejos. ¿En serio? ¿Y qué tenés? La piecita, esa piecita atrás. La cama, cama cucheta. ¿La cama? Sí. ¿Y qué tenés? Tipo todo de alfombra, eso, ¿no? Sí, decorado, lindo. Decorado, ¿no? Hacen unos trabajos ahí. Claro. O sea, es incómodo para dormir, ¿no? Y ahí tenés que adaptarte. Sí, sí, o sea, se ve lindo, pero parece que no da dormir ahí. Claro, claro. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¡Vamos! ¡Ya! A ver, a ver, a ver. Eso, el lingote dorado, el de los 100.000. Eso. Dale. Muy bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, tenés 10 segundos! Vamos, vamos. Mirá. A ver, a ver, a ver. Es el tercero que lo saca si lo logra meter. ¡Eso! ¡Lo sacó! ¡Eso! ¡Lo sacó! ¡Muy bien! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Qué bien! ¡Sí, lo sacó! ¡Bravo! ¡Mirá la repes, por favor! ¡Mirá! ¡Mirá qué bien! ¡Bravo! ¡Bien ahí! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡100.000! ¡Ahí va! ¡Oh, yeah! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Bien listo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien y que pasear! ¡Bien y que pasear! ¡Bien y que pasear! ¡La Vuelta Olímpica! ¡La Vuelta Olímpica! ¡Eso! ¡¡Dale campeón! ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Señores, señores! ¡Mirá cuánto lo sacaba! ¡Mirá este tipo! ¡Bien, maestro! ¡Excelente! ¡Cien mil pesos! ¡El lingote premium! ¡Mirá, mirá! ¡El lingote dorado! ¡Espectacular, eh! ¡Tercero que lo saca! ¡Muy bien! ¡Tercero! ¡Mirá! ¡Qué bien!